Muy buenas tardes amigos televidentes, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid, Creación TV Puticono, presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China, acupuntura biologética y mosibustión para la medicina natural. Siguiendo con este hermoso jueves, día 31 del mes 7 de 2014, estamos en un verano agresivo, por lo tanto yo les recomiendo a ustedes que busquen paraguas para protegerse de los rayos solares. El sol en exceso produce mancha en la piel y también puede producir cáncer de la piel. Por lo tanto, hay que prevenir que es la mejor medicina, prevenir las enfermedades. Hoy jueves hemos recibido 1.650 mensajes. Gracias a ustedes que hacen posible que este programa se siga transmitiendo todos los días de lunes a viernes, ¿vale? En horas de la mañana, de 7 a 8. Bien, vamos a seguir con el programa, vamos a leer algunos de los mensajes que tenemos aquí. Dice, Maestro Severino, enhorabuena. Seguimos tu programa todos los días de lunes a viernes. Mi pregunta es la siguiente. Si tienen punto para asimetría facial. Ya que nosotros vemos tu programa de lunes a viernes, también te quería preguntar si tienen punto para la lumbagia. Vaya por Dios, ¿quieren dos? Dos pregunten una. Si tenemos punto para asimetría facial y si tenemos punto para la lumbagia. Pues claro que sí. Mire usted. Para asimetría facial yo le voy a recomendar el 44 de estómago. ¿Eh? El 44 de estómago. ¿Eh? Y el 40 de vejiga para la lumbagia. Pinchar el punto 40 con las piernas flexionadas. Sacar un par de gotas de sangre. Pinchar con agujas y luego poner la ventosa para que la ventosa traiga un poco, atraer un poco de sangre. Vale. Ese punto se dispersa. Hay que sacar tres o cuatro gotas de sangre para que la persona, la lumbagia se le vaya en el ato. Y a la vez tonificar al punto mínimo, el punto 4 del vaso gobernador. Es importante cuando se dispersa el punto 40, tonificar el punto 4 del vaso gobernador, que está en la espalda. En la altura del ombligo. Bien, señores. Vamos a hacer una pequeña pausa, señores. Y en tres minutos regresamos. Llévense del consejo que moréis de viejos. Usad para agua de madera cuando llueve. Porque si es de varilla puede atraer los rayos solar. Puede atraer los rayos y usted puede perder la vida. Si usted está en la calle, está lloviendo y está tronando, no coja el teléfono, celular ni móvil. ¿Por qué? Porque puede atraer los rayos solar. Bien, una persona, antes de finalizar, voy a hacer un comentario cortitito. Una persona, pues, mandó mensajes y me dio a mí que por favor, es de Madrid, que por favor que los que lo anuncien este programa. Yo lo voy a anunciar. A ver si puedo, como dicen. Pepe, ¿cuántos minutos me quedan? Para esta sesión. ¿Dos minutos? Sí. Pues vamos. Me quedan dos minutos. Esa persona de Madrid, él decía que es una chica. La chica decía que su pareja dice que lo quiere, que la quiere muchísimo. ¿Eh? Pero a la vez, maltrata al ser que ella quiere. Y ella quiere que yo dé mi opinión. Le maltrata físicamente, psíquico y mental. Físico y psíquico y mental. Es decir, por dentro y por fuera la maltrata. Porque le llena los sentimientos. Entonces, mi opinión es que si alguien quiere a alguien, no debe de hacerle daño. Vale, la discusión, el diálogo entre la pareja es normal eso. Porque tampoco estamos rezando para vestir santo. ¿Vale? Siempre en la convivencia, siempre hay uno que salta, que está alterado por los nervios. El diálogo le ha ido bien. Se siente un poco... su mente se encuentra un poco acorralada. Entonces, ese tipo de personas que dicen que quieren mucho, a la vez maltratan mucho, las neuronas las tienen un poco ahumadas o un poco torcidas. No las tienen claras, las neuronas. O las tienen degastadas. Una persona que tiene la mente, las neuronas, bien como Dios manda. Cuando ama, ama. Cuando quiere, quiere. Y cuando odia, odia. El hombre tiene que estar definido. En este caso, yo le aconsejaría a la mujer que le mire a los ojos y le diga, ¿de verdad que tú me quieres? Si él dice sí, usted le dice, usted le dice, si me quiere, ¿por qué me hace sufrir? Si me quiere, ¿por qué hiere mi sentimiento? Si me quiere, ¿por qué no me cuida? Como un tesoro valioso. Porque habemos hombres que somos machistas, que maltratamos a la mujer. ¿Me entiendes? Y ese machismo hay que sacarlo de la mente, porque eso forma parte de la ignorancia. ¿Está claro? Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa y en tres minutos regresamos con el tema. Muchas gracias.